Damas y caballeros, bienvenidos a las Stories Yo soy Chucho El Catrin Y estas son las noticias Que a mi, a mi Me han parecido mas interesantes De esta semana, es decir La semana 4 del eterno Agosto Chingado perro que no se calla Este programa es auspiciado por Un tren con un niño muy enojado Basta Rogelio Arranquemos con las noticias de esta semana Esta semana, Sony ha dado mucho De que hablar ha estado envuelto De muchas controversias Luego de que perdiera muchos de sus exclusivos Su dignidad y otras cosas Pero, oh sorpresa Esta semana, nos enteramos De que, en algunos países El Playstation 5 Subira hasta mas de 40 dolares Este precio es inminente Osea, no hay un veremos No, es ya Osea, ese subidón de precio De Playstation 5 Sucedera A ver, pero, a ver Tranquilos Por lo menos Tranquilos Por lo menos México Osea, porque En México solo subirá mil pesos Bueno, solo Solo, wey No es como que 15 mil pesos Ya este barato Pero, solo subirá mil pesos Esto según es consecuencia De la inflación mundial Y, obviamente Las repercusiones que tuvo El bicho No puedo decir cual Pero, ya todos sabemos cual No, el bicho que hubo A nivel mundial El bicho No, ese bicho El otro bicho El de H2 Bueno, eso fue lo que dijo Sony Sin embargo Pues, Nintendo dijo que no Que no tenían planes De subir sus precios Y que no habría ningún ajuste De cuentas No sé Como que algo no cuadra Si esto fuera real Todas las consolas subirían ¿No? Hablando de Sony A ver, sí Yo, yo les dije Que había mucho pedo con Sony Yo les dije que esta semana Había mucho pedo con Sony PlayStation está siendo demandado Por más de 120 mil millones De dólares En Reino Unido Esto luego de que Alex Nail Se diera cuenta De que en su tienda digital Existe un sobreprecio A casi todos los títulos Según las investigaciones Que ha hecho este brother Cada persona que ha comprado En la tienda digital Se ha visto estafada De por lo menos Entre mil quinientos Y trece mil pesos Esto ya hablando A moneda nacional También están acusando A Sony De que tiene un monopolio Con base En los títulos Que aparecen en su tienda Es decir Ellos controlan Qué hay dentro Del contenido del juego Cuánto cuesta Y cuánto tiempo está Quizá lo que quieren Es que estos contenidos Pues sean multiplataforma ¿No? Es que en verdad No entiendo mucho La demanda ¿Cuál es el problema? Porque a ver Sí ¿Qué es lo que busca? Que Sony venda los títulos Al precio que ellos quieran O que les convenga O con base En qué van a justificar El precio De lo que Están publicando Obviamente Si es menor o mayor Pero bueno Esta demanda Está buscando Que haya alguna Retribución De alguna forma A todos los usuarios De Playstation Que hayan comprado En la tienda en línea Y a ver No No te puedes unir A la demanda Tienes que vivir En Reino Unido El cierre de Evangelion 3.0 Más 1.01 A ver Güey ¿Por qué tiene ese nombre? ¿Quién se lo puso? O sea Bueno Está bien No es mi serie El caso es que El cierre de esta saga Se va a proyectar en cines Así como lo escuchas Amigo Otaku Así es En esta semana Se reveló Que el 29 de septiembre Se proyectará El final de esta saga En cines Es un magno evento Que como fan No te puedes perder Aunque aún no se sabe bien En que cines será proyectado Al día de la grabación De esta noticia Yo te estaré avisando En cuanto se sepa No te lo pierdas Luego de 5 décadas La NASA Por fin regresará Al humano a la luna En la misión Artemis 1 La cobertura de esta misión Empezó desde el lunes 22 Y el lanzamiento Se llevará a cabo Hoy O mañana 27 de agosto A las 9.23 Hola México Si quieres ser parte De este evento histórico Puedes estarlo viendo Desde las transmisiones Que están sucediendo En las redes oficiales De la NASA ¿Te acuerdas de Dead Island 2? Si El juego que habían anunciado Hace mucho tiempo Pues sigue vivo Sigue vivo Sorpresivamente Se sigue desarrollando Y esta semana Dieron a conocer Una noticia Que tiene que ver Con Alexa Así es La de Amazon La inteligencia artificial De Amazon Y es que según Nueva información oficial Podrás utilizar Algo llamado Alexa Game Control Esto Básicamente Promete que los jugadores Podrán interactuar Con el juego Con su voz Y no No vas a tener que decir Alexa Pégale a ese wey No Será totalmente natural Es decir Que puedes solicitar La información a Alexa O incluso Activar Movimientos especiales O cosas por el estilo Wey Tal vez Los personajes de anime Todo este tiempo Fueron Evas Que estaban siendo Controladas por una Alexa Es decir Para activar sus golpes Tenían que decirlos Para que sucedieran Tal vez tenían un Alexa Game Control Y no lo sabían Ahora todo tiene mucho sentido Imagínate Que puedas llevar En la vida real A tu Pokémon favorito Como copiloto Bueno esto todavía No es posible Pero lo que si es posible Es una colaboración Entre Mini Y Pokémon Esto sucedió En una colaboración Presentada por esta misma empresa Durante la Gamescom Y es que Hicieron el anuncio De El que sea Probablemente El coche de ensueño Para muchos Este coche Es una combinación Entre tecnología Videojuegos Futurismo Y muy Es muy gamer Tiene muchos LEDs Eso es de gamers Lo genial Es que literalmente Pokémon Está dentro Del sistema operativo Del coche No es O sea No es Un tuning O algo así No En realidad Funciona junto Con el coche De hecho Se puede ver Bastante bien Como convergen Las proyecciones De las luces Que tiene alrededor Con lo que está sucediendo Dentro de la pantalla Bueno Todo esto En realidad Es un concepto Para el aceman Por lo que No No es real Y no se venderá Por lo menos No por ahora Y no podrás verlo En la calle Muy pronto Pero Probablemente En unos años Igual y sucede Oye ¿Te parecen caros Los planes de telefonía? Pues CFE llega Con su nuevo servicio CFE TIT O sea Quiere decir CFE Telefonía E internet Para todos Claramente No son muy buenos Poniendo nombres Se trata De un operador móvil Virtual Del gobierno De México Que pretende Mejorar Y expandir La telefonía E internet Para todo el territorio Nacional Esto a través De la tecnología 4.5G No hay 5G Para que no empiecen Es 4.5G Los planes De esta nueva telefonía Van desde los 30 Hasta los 2.100 pesos Mismos Que tendrán Modalidades Desde 3 días Hasta planes Anuales En total Hay 47 puntos De venta En el territorio Mexicano Puntos de venta Físicos Sin embargo Puedes contratarlo Totalmente Por internet Ok Todo es bien Hasta aquí Pero a ver Hasta hace algunos meses Nos enteramos De que el gobierno De México Era uno De los principales Usuarios Del software De espionaje Pegasus Y ahora ¿Me estás diciendo Que van a casi Regalar el servicio? Servicios como este ¿En serio creen Que son tan baratos? Esto claramente Me suena a Pegasus Con pasos extra En fin Esperemos que las Intenciones del gobierno De México Sean totalmente honestas Pero recuerden Niños Si la cosa es barata Lo que se vende Es tu data O sea Es decir Si algo está muy barato Lo que están vendiendo Son tus datos No mames Hasta aquí Las noticias de esta semana Recuerda seguirme En todas las redes sociales Que están apareciendo Aquí en tu pantalla Perdóname Para que no te pierdas Nada de lo que Estamos preparando Para ti Si te gusta Puedes dejarme Un like Compartirlo En tus redes Suscribirte A este canal Prender la campanita Hacer todo eso Que te tiene que hacer Si no quieres Si te da mucha hueva No importa amigo Con darle like O con verlo Ya me estás ayudando Bastante Antes de irme Quiero recomendarte El trabajo De Kaleidoscopio Creaciones Un taller creativo geek En donde hacen Prácticamente De todo De hecho Mira A mi me mandaron Este Que es un soporte De control Aquí va el control Solo que ahorita No lo tengo Pero ahí luego Lo estarán viendo De hecho Hay un video Completo de este En mi instagram Entonces Si quieres ir a verlo Puedes checarlo ahí Tienen muchas cosas Tienen impresión De playeras Pines Impresión 3D Cosas de Así raras Y muchas cosas Otras más Pero daleos una vuelta Te dejo aquí Sus redes sociales Y como siempre Es un trabajo Muy bien hecho Hay que apoyar A los locales Si necesitas algo Probablemente Ellos te puedan ayudar A crearlo Pues mi parte Es todo por esta semana Muchísimas gracias Nos vemos Y recuerda Ser raro Es chido Y recuerda